Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca. Y atención a esta noticia, que con el caso Sánchez, Begoña, Gómez, Coldo, Ábalos, María José, María Jesús Montero, Illa, Torres, Marlasca, Puente, etcétera, etcétera, etcétera. Esto está quedando casi en otro lado, cuando se va a dar un golpe institucional a la democracia española aprobando una ley cuyo parlamento no tiene competencias para legislar. Utilizando el método Adolf Hitler, utilizar el parlamento para legislar sin tener en cuenta el imperio de la ley, pues esto sigue para adelante. Y ojo a lo que ha dicho Puigdemont, que ellos van a continuar en el conflicto político, lo dijo el otro día. Tenemos, lo voy a leer en la siguiente noticia, dice, ya hay acuerdo del PSOE y Junts sobre la ley de amnistía. Se votará el jueves a las 11. Señor Rocafort, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, querido amigo. Muy bien, gracias. ¿Usted no se ha reunido con Begoña Gómez? La verdad es que no he tenido ese verdadero placer, sobre todo para poder comprobar en primera persona su falta de conocimiento y de rigor académico. Pero bueno, no lo descarto en el futuro. Tengo que medir en primera persona las carencias intelectuales de la sujeta. Bueno, después de analizar lo que hemos analizado, claro, que esto que le estoy contando a usted pase casi a un segundo plano informativo, quiere decir que estamos en una auténtica pocilga de corrupción en todos los sentidos, institucional, económica, etc. Y el próximo jueves ya llega un acuerdo donde van a hacer amnistía de terrorismo, amnistía de malversación, amnistiar todo, todo aquello que se tenga que amnistiar con tal de contar con los votos del prófugo de la justicia y mantenerse en Moncloa. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, este Gobierno, como bien dijo el presidente de la Comunidad de Castilla-La Mancha, pues está de alquiler, absolutamente. Es un Gobierno fentanilo. Estamos viviendo episodios que duran ya semanas, meses, verdaderamente kafkianos. Parece ser que este jueves en la Comisión de Justicia se va a aprobar este asunto. Yo creo que, además, Avalos era hasta hace bien poco el presidente de la Comisión de Justicia. O sea, qué mejor sitio que la Comisión de Justicia del Corfán. Creo que el presidente Avalos, una vez que dejó de ser ministro, es donde se le colocó en su momento, en ese trastero. Bueno, pues, en fin, es otra vuelta de tuerca más y una situación totalmente antijurídica. Va contra la Constitución, contra las normas, contra el sentido común. Pero este Gobierno y, bueno, sobre todo sus terminales mediáticas nos lo van a defender como un paso más hacia la concordia. Cuando, como bien has comentado, Puigdemont y también desde Esquerra Republicana están destacando que van a ir por la vía unilateral, otra vez más. De hecho, creo que hay una proposición de ley ya en el Parlamento catalán en ese sentido. He declarado, otra vez, la independencia de forma unilateral. Bueno, pues, este Gobierno que hace aguas, este Gobierno fentalino, pretende ganar tiempo, digamos, apuntalando unas mayorías parlamentarias absolutamente precarias. Es decir, ya se han dado cuenta en estos partidos independentistas, sin ningún tipo de impacto social en España representativo, que tienen que mantener al drogata del fentanilo, que es Pedro Sánchez, a base de sobredosis. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Pedro Sánchez no toma fentanilo, o sea, hay que decirlo. Sí, bueno, efectivamente. Mejor digamos que hay que mantener al zombi político de Pedro Sánchez. Exacto, exacto, efectivamente. Gracias por la matización. Sí, claro, o sea, primero hay que decir a la gente que nunca tome esa droga. Exacto, exacto, exacto. Es decir, el problema es eso, que le van a dar una sobredosis política, ¿no?, que va a exceder los parámetros razonables y posiblemente su fin político sea una sobredosis de esa naturaleza, no, digamos, de psicotrópicos, sino de apoyos absolutamente contra la natura por parte de estos partidos antiespañoles que han visto en Sánchez, pues, ya casi la última garantía de su supervivencia, porque no olvidemos que tarde o temprano vendrá un giro político radical en España de 180 grados, radical me refiero a completamente distinto a lo que estamos viviendo y yo creo que el punto de inflexión lo estamos viviendo ahora mismo, es en estos apoyos parlamentarios contra la natura a Sánchez, que con tal de perpetuarse en el poder, pues, es capaz de firmar acuerdos con todos los partidos. Pues, señor Rocafort, como siempre, un placer tenerla aquí en el mundo a los rujos. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Doña Ana. Vamos a ver, ya es que me he quedado alucinada, ya relacionada ya con las drogas. Ya se ha matizado. Bueno, ya se ha matizado, pero vamos, he insistido muchísimo. En cualquier caso, hay que matizar una y otra vez que podemos estar en contra de la amnistía y expresarlo con claridad, con serenidad y no llevarlo a las grandes hipérboles. Y luego, por una cuestión muy clara, que es que en nuestra Constitución somos una democracia no militante. No militante quiere decir que apuesta por el pluralismo político. Y es decir, que todas las ideas políticas, mientras no se defiendan a través de la lucha armada y de la violencia, todas tienen cabida. Los independentistas van a ser independentistas hoy, mañana y pasado mañana. Lo van a seguir siendo. Bueno, esto no es un golpe de Estado. Se legisla donde tiene que legislarse, que es en el Congreso de los Diputados, donde se llegará. Una mayoría, si se llega, se aprobará. Que no se llega, pues no se aprobará. Pero, en cualquier caso, estamos en una democracia, hay que dar mensajes tranquilos y no se puede alertar a la gente sobre algo que no es. O sea, nos puede gustar o no. A mí, personalmente, esta amnistía no me gusta. Pero si se llega a una mayoría en el Congreso, pues se llega y lo tenemos que respetar, es que de esto va la democracia. Señor, me voy a hacer una pregunta. Imagina usted que está legislándose en el Congreso de los Diputados que hay que coger y colgar a todos los señores que sean rubios. Bueno, yo me libro. ¿El Congreso tendría competencias para legislar eso? No. ¿Y por qué no? En absoluto, porque sería un delito. En temas de materia de la amnistía, yo aquí lo he dicho muchas veces, es decir, estamos generando una necesidad jurídica que no existe. Es decir, no existe. Entonces, ¿por qué? La construimos única y exclusivamente para afianzar un poder político. No se puede usar la instrumentalización del Estado de Derecho, de las leyes, para afianzar un poder político. Entonces, un poder político en este caso que es única y exclusivamente del Partido Socialista y de Pedro Sánchez en el poder. Porque si eso no fuera así, Pedro Sánchez no se mantendría en el poder. Está claro. Es decir, porque son sus apoyos. Entonces, ya viene malparida del principio. Es decir, usamos la rebaja de la malversación, usamos los indultos y ahora ya el cartucho que nos quedaba era la ley de amnistía para perdonar los delitos, los supuestos delitos. Bueno, no los supuestos, los delitos que ya están condenados a mis amigotes de compañía para que me sujeten a mí en el gobierno. Esa es la lectura. Entonces, ¿es necesaria una ley de amnistía en España? No. ¿Existe un conflicto político en Cataluña? No. Esa es la respuesta. Por mucho que se repita, por mucho que repitan, aquí existe un conflicto político. No es verdad. No existe un conflicto político. Existen unos señores independentistas que se están lucrando de un negocio muy bollante que es el independentismo. Punto. Es decir, quieren controlar la justicia. Quieren controlar todos los poderes del Estado. ¿Para qué? Para hacer de aquello su cortijo, única y exclusivamente. Si tú te llevas al catalán de a pie, le falta agua. Durante cerca de 20 años que llevamos con esta historia, o que en los últimos 15 años, ningún gobierno de la Generalitat ha iniciado procesos encaminados a la infraestructura de agua. Y ahora estamos pagando esas consecuencias en Cataluña. Eso es lo que quiere la gente. La gente de a pie le da igual este asunto. Todo lo contrario. Yo creo que en Cataluña a mucha gente le sale salpullido que a un tío le perdonen un delito cuando a mí no me perdonan una multa de tráfico. Y eso, de hecho, el apoyo en Cataluña al independentismo ha bajado considerablemente. Sí, sí, por eso digo. Y han visto que realmente esto ha sido un fake. Termino con una cosa de antes. Porque antes hemos hablado de las incompatibilidades de Begoña y ha salido la vicepresidenta del gobierno. Y se me ha olvidado decir que cuando en el año 2012 el marido de Soraya Sánchez de Santa María, abogado del Estado, deja la abogación del Estado para esa telefónica, es verdad que se monta un revuelo en aquel momento. Bueno, porque efectivamente es un salto, es una puerta giratoria, no se le escapa a nadie. Pero eso le lleva a la vicepresidenta a abstenerse, que además está publicado, de las votaciones del Consejo de Ministros que afecten a Telefónica. Y pediría un informe de compatibilidad a la Oficina de Conflicto de Interés. Yo una cosa, yo sí creo que es un golpe de Estado, es un golpe del Estado de Derecho. Y hay que tener claro una cosa, hay unos delincuentes, algunos ya están juzgados y condenados, y otros son prófugos, que están negociando su propia y redactando su propia ley de amnistía para mantener a un señor en el poder. Eso es el mayor caso de corrupción que pueda haber en una democracia. En España se ha hecho, nuestra democracia nació así, justamente de la misma manera, negociando a aquellos que estaban en el gobierno, de ese momento, pero a aquellos que de la noche a la mañana pasaron de defender una dictadura a ser demócratas. En este caso es condenados y delincuentes están redactando su propia amnistía para mantener a un presidente del gobierno y a un gobierno. La Comisión de Venecia no ha puesto nada, o sea, el gobierno está contentísimo porque realmente no ha puesto ningún acento con que no se pueda. ¿Qué demonios es la Comisión de Venecia? Yo creo que no sabe nadie. No, pero fue a petición del PP, el que viniera, el que viniera, el que viniera. Oye, ¿qué ha pasado a la Comisión de Venecia? No, no ha sido a través de la Comisión de Venecia, de varios juristas constitucionalistas europeos que han venido a petición del PP a vigilar y que se fueran a reunir. Lo que pasa es que, oye, se han ido y realmente el gobierno se han puesto muy contentos porque les han dicho que, efectivamente, el informe no es bueno tampoco. Igualmente, lo que dijo el otro día Bolaños que es un bulo, lo que ha dicho la Comisión de Venecia, que no tiene nada que ver con lo que dice la Comisión de Venecia. Pero que además está en plazo de enmiendas. No sé, claro, se lo inventa. Pero como el gobierno miente más que habla. Que tiene la acción legislativa, justamente lo que estábamos hablando, que lo pueden hacer. Lo único que sí que ha puesto el acento es por la tramitación de urgencia y que podría haber sido con más mayorías, pero que tiene la legitimidad y que se puede hablar. Y es que el derecho de gracia está totalmente recogido en todas las democracias. ¿El indulto qué es? ¿Es un derecho de gracia? No, no, la anistía no está recogida. Requiere unos requisitos y requiere arrepentimiento. Está recogido en nuestro derecho, queremos un jurista. Hay arrepentimiento, hay arrepentimiento de esto. Claro, pero es un derecho de gracia. Pon arrepentimiento. Nunca te pueden indultar desde el Consejo de Ministros si no existe arrepentimiento. Pues amigos, vamos a conectar con nuestro querido Nayib Tengutman para saber la opinión de todos ustedes. Adelante, Nayib. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas noches para ti y para todos los tertulianos. Como lo acabas de decir, llegó el momento de conocer las impresiones e interrogantes de toda nuestra audiencia. Comenzamos en YouTube, porque Marta hace llegar este comentario. La corrupción nos compete a todos, ya que el dinero sale de nuestros bolsillos. Por otro lado, Julio comenta, vergüenza de políticos, todos a lo suyo y nada para el pueblo. El rey ni se diga. También, Carlos, son muchos años denunciando la corrupción y robo de los políticos y nadie está en la cárcel. Pues aquí tenemos a nuestros invitados. Son muchos años denunciando la corrupción de nuestros políticos y nadie está en la cárcel. Hombre, pues creo que sí, unos cuantos. Del gobierno de Narra pasaron unos cuantos. Prácticamente su mayoría del... Del consejo de ministros. El señor Grilla, por ejemplo, tenía que estar en la cárcel y no está. Pero ha estado. Ha estado y tenía que salir. ¿Cuándo? Sí, ha estado. Sí, ha estado unos días. Sí, que ha estado unos días y le estaban pidiendo que por motivos de salud. La mayoría del consejo de ministros del señor Andar han estado en la cárcel. ¿Quién ha estado en la cárcel? El señor Marta, por ejemplo. Que yo recuerdo, ha estado el señor Rato. Evidentemente, también, su ministro de Economía, el hombre milagro. Bueno, primero, un profesor mío decía que los políticos son el reflejo del pueblo. Ya te lo cuento. Punto uno. Dos. Mi abuelo decía que quien no jodía y no robaba era porque no tenía dónde. Entonces, aunque esto puede ser banal... Pero que no. Sí, puede ser banal, absolutamente banal. Pero lo que está claro es que la corrupción no es una cosa de PP, de PSOE. O sea, eso es un error. Que se tiren a la cara unos contra otros. Porque la corrupción es innata a aquel que está corrompido. Puede ser del PP, del PSOE, de Perico, el de los palotes. A Vox todavía no lo ha pasado porque no ha rascao bola. Pero cuando ha rascao bola, le pasará. Bueno, tiene sus fundaciones. Desgraciadamente será así. Desgraciadamente será así. Entonces, bueno, pues dejemos de pegarnos entre PP, PSOE y demás y atajemos la corrupción. Lo que está ocurriendo con el caso Coldo y con el caso Ábalos es algo que no debe de ocurrir. Totalmente de acuerdo. Pues, Nayin, vamos a continuar con los comentarios de nuestros telespectadores. Así es, Jesús. En WhatsApp son muchas las impresiones que nuestros televidentes nos hacen llegar. Por ejemplo, Roberto. La ley de amnistía no puede quedarse atrás del caso de Ábalos. España está destruida. Nadie irá a la cárcel. No devolverán nada. Ya está. Por otro lado, Víctor. Begoña sabe más de lo que calla. De esas reuniones secretas, tarde o temprano se sabrá todo. Finalmente, Jesús. Yo creo que este comentario aplica para cualquier partido político. La justicia llega. Tarda, pero llega. Y todos ellos pagarán con creces el sufrir de tantos españoles. Pues ahí tenemos las opiniones de todos nuestros invitados. Nayin, de nuestros invitados, no, de todos nuestros telespectadores. Nayin, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti, Jesús. Y a toda la audiencia será hasta mañana. Hasta mañana. Y voy a darles un consejo a todos ustedes. Dicen, divecol forte. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Ya que hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares. Pero en otros, en los que sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable y realizamos ejercicio físico. Divecol forte de Mundo Natural. Es un complemento alimenticio que incorpora la cohecima Q10, el extracto de cardomarillano, así como la levadura de arroz rojo y también citoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol forte de Mundo Natural de venta en paraframancias, tiendas especializadas. O llamando al 91446-0000 o en paraframanciasmundonatural.es. Y se nos acabó el tiempo, Doña Ana. Muchas gracias. ¿Se le ha quedado algo en el tintero? Se le ha quedado algo en el tintero. Claro, me he quedado con muchas cosas en el tintero. Pero bueno, para otro día. Tiene que dejar un poco. Sí. Para la próxima semana, ¿no? Claro. Sobre todo porque estoy en minoría, entonces siempre me queda tiempo. ¿Aquí las minorías gobiernan el país? Pues varias minorías. Minorías, minorías. Pues como siempre un placer tenerla aquí con nosotros. Señora Cabello, un placer tenerla. Sí, un placer. Voy a acabar con una frase de Seneca que decía los estados sin justicia no son más que bandas de criminales desarrolladas en exceso. Esto lo decía Seneca. Usted acaba de hacer una descripción de lo que pasa en España. Seneca era muy sabio. Señor Gómez, como siempre, un placer. Un placer, muchas gracias por estar aquí. Además hoy está en el Fuego Cruzado. Pero bueno, luego como los espectadores nos ven en la pantallita chiquitina, pues no nos pegamos. No, pero que hay que ponerla usted en medio para que no vaya la cosa más. Sí, para que no vaya la cosa más. Para que no vaya la cosa más. Y amigos, se nos acabó el tiempo. Sean ustedes buenos. Que Dios les bendiga. Que Dios bendiga a la Madre Patria. Y recuerden que cuando uno cuenta la verdad, corre un serio peligro. ¡Hasta mañana, amigos! ¡Suscríbete al canal!